Como cada año la Policía Nacional refuerza a todas las direcciones regionales de todo el país para garantizar en todo el territorio nacional la seguridad de todos los dominicanos, tanto de los que se encuentran aquí como los que vienen a vacacionar. En este momento no ha sido diferente. Nuestro mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha reforzado con los miembros y la logística suficiente para mantener la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. No solamente aquí en la provincia de Duarte, sino en cada rincón del país. En relación a algunos hechos aislados en general que se han producido asaltos aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué les sirve? Con relación a eso, nuestras unidades de investigación de criminales se mantienen haciendo los levantamientos correspondientes. Muchos de estos elementos ya han sido identificados y se están ya generando razones de arresto para ser apresados e enviados a la acción de la justicia. En las próximas horas vamos a estar anunciando apresamiento significativo con relación a estos elementos. ¿Qué es soltarles a aquellos que pretendan seguir infringiendo con la ley? Como siempre, soltarles a estos elementos que en algún momento han infringido la ley y que reciben el llamado de la autoridad a que se entreguen, que busquen la manera, que busquen la forma, que busquen las organizaciones o la persona que ellos entiendan para que vengan a responder por los hechos por los que los persigue la Policía Nacional. Siempre hemos dicho desde que llegamos aquí que nosotros vamos a apresar aún se metan debajo de las piedras.